Y fui a una tienda de accesorios y encontré papelería, se llama Isadora, así que vamos a ver que trae aquí adentro y esta bolsita también y otras compras acumuladas que les quiero mostrar que una no valió tanto la pena. Así que vamos con este videíto para una vez. Bienvenidos a otro video más, a este es su canal AnetKrafts, oigan nos fuimos de pata de perro a una plaza llamada Antenas, a esta tienda que encontré llamada Isadora la he visto también en Perisur en Galerías Cuapa y es de accesorios así que entré pero porque me llamó la atención la papelería que vi en la entrada. Vamos a ver un pequeño recorrido porque realmente tiene accesorios muy muy bonitos. No se pierdan el final del video porque obviamente les voy a comprar las cosas que compré y además el chismecito de la boda de donde saqué la invitación para hacer mi decoración de mi scrap. Entonces si te gustan los recorridos, las compras de papelería, así como reseñas de si si vale la pena o no comprar en esta tienda y además un chismecito y una plática coqueta, estás en el lugar y canal de YouTube correcto. Oigan, hay una compra que no valió mucho la pena, ahorita se las voy a mostrar y otra que no sé si ya se las había mostrado que es la agenda Erin Condren de anillas, seguramente sí en Instagram pero si no tienen Instagram pues se las muestro por aquí. Así que pues ya fue mucha plática y mucho recorrido, vamos adelante con las compras. Plenadores, antes de comenzar les quiero invitar a que vean mi video pasado, se los dejo por aquí y en la cajita de descripción porque voy a estar tocando el tema que utilicé una invitación de una boda. Les comenté que esta pareja ya no estaba junta, entonces aquí les voy a contar el chismecito plenadores, así que váyanse por un café frío, por eso de las altas temperaturas, una agüita de limón, lo que gusten porque les voy a contar qué fue lo que pasó. Y bueno, vamos a abrir la primera bolsita de izadora, vean qué bonita, está tan súper súper mega escrapeable y me dieron dos porque sí compré accesorios porque están bien bonitos, oigan. Y bueno, en lo que lo saco les quería comentar que sí, efectivamente, esa boda a la que fui súper bonita fue en Xochimilco y llegabas en trajinera, pero era bien bonito porque dejabas tu coche en un estacionamiento y pasaba una trajinera por ti y ya llegabas al mega evento. Es de una de mis mejores amigas, de hecho, que la quiero, la amo muchísimo. Y pues fue el evento del año, en verdad, se ve que sí se gastaron su dinerito plenadores, muy bonito, muy bonito. Vean, casi todas las pulseras que les voy a enseñar están en 129, 130 y los post-its. Bueno, vamos a ver si estas son post-its o notas adhesivas, en 69. Entonces, llegabas a una trajinera súper bonita, a ver si tengo una foto, se las dejo por aquí. Y pues era muy bonito, de hecho, fue mi primera quimio roja plenadores. Y me levanté, me levanté y fui porque fui, sí porque sí, a la boda. Vean qué bonitas están. Vamos a ponernos ahorita esta. Traigo mi Friendship Bracelet porque pues yo soy Swifty, me encanta Taylor Swift. Y tengo esta de The Era Store. Vean, combina súper bien. Entonces, plenadores, muy bonita la boda, la verdad. Sí, me levanté porque era de mis mejores amigas y ya. Fui, me la pasé muy bien. Y resulta que este muchacho, pues es que tenía mamitis, oigan. Entonces, tengan mucho cuidado cuando salgan con chicos. Chicos, fíjense mucho en la familia. Lo que me decían amigas es que todo iba muy bien porque estaban casados. Bueno, estaban juntados, vivieron como seis meses en Canadá. Y todo perfecto. Hacían buen equipo y todo. Y son notas. Hacían muy buen equipo. Y de hecho, no tiene mucho producto. Así que por 69 pesos, no sé, ¿ustedes qué consideran? Si sí o si no. Si se me hace un poco alto el precio por tan poquita cantidad. Porque, vean, estoy acostumbrada, o estamos, a mi Niso, por 69, ve lo que te llevas. O sea, ve la cantidad. Y esto por 69, que es el mismo precio, pues te llevas mucho menos producto. Entonces, pues a considerarlo, que sí es que está muy bonito, fecha. Esto sí, está como muy aestéric o muy como retro. No sé cómo decirlo. Está muy, muy lindo. Y bueno, la parejita vivía junta en Canadá. Y vivieron seis meses juntos. Y todo iba viento en popa, muy bonito. Y ya cuando llegan acá, se casan. Y resulta que, pues es eso. Al final se terminaron casando y todo bien. Pero el muchacho siempre era como que tenía mamitis. O sea, mal, 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 mal. Lo que me cuenta mi amiga. Y obviamente, pues yo estoy de su lado. Vean estas. Están como muy aestéric también. Están como un poco maltrataditas si hubiera elegido otras. Pero están muy lindas. 69. Nuevamente, en comparación. Es que no tengo otro punto de comparación más que Miniso. Porque son muy parecidas. Vean, Miniso por 30 pesos. Y ven la cantidad. Entonces, considerenlo. O sea, la verdad, lo compré porque ya tenía ratísimo que no compraba post-its. Y a mí me encantan los post-its. Estos sí tienen pegamento, ¿ok? Y pues sí, en resumen, lo que me dijo mi amiga fue que, o sea, la relación no funcionó. Porque el muchacho era como muy, muy, ay. O sea, no resolvía. Siempre estaba con su mamá. Y fíjense que es algo que a mí me pasó también mucho con mi ex. Él construyó arriba de la casa de su mamá como dos pisos. Y quería que yo lo ayudara a construir. Hazme el favor. ¿Qué, cree que soy tonta o qué? Y pues como que se molestó. Vean, ese seguimiento de 30 días. Meta, fecha de inicio, fecha de finalización. Del 1 al 30. Está muy bonito este. Todos cuestan 69. ¿Ya vieron? Entonces, se los dejo a su consideración. Si sí vale la pena o no. Andar con un chico con mamitis. Y comprar estos de 69. Cualquiera de las dos. Y compré, por último, estas. Que se me hicieron súper, mega interesantes. Y lo he platicado con muchas amigas. Muchos de los hombres lo que quieren es tener como una ama de casa. Sirvienta, esposa, amante, novia, amiga. De todo. Y pues no, digan. Sticky Notes 69. Muy bonitas. Muy extrañas. Pero bueno, yo creo que sí les voy a dar un buen uso. Esto sí es a estérica. Todo lo que da. Así como de arte, ¿no? Y bueno, el punto es que uno se divorcia. Pero pues ya están separados. Ya están separaditos. Pero lo que sí es que la boda estuvo increíblemente preciosa. Aquí están los post-its. Bueno, estos son post-its. Y estas son notas, ¿ok? Se los dejo en Isadora. Ya les dije dónde lo pueden encontrar Isadora. Yo lo compré en Antenas. Los accesorios son muy bonitos. A mí me encantan. Vean este. Y también, pues, de precio ciento... Este costó cien. Ay, qué bueno. No estuvo tan caro. Este sí, ciento veintinueve. Y este creo que también ciento veintinueve. Bueno, y la bolsita, aunque ya está un poco maltratadita, está divina. Vamos a ponerla por acá. Y, oigan, hay una tienda en Facebook. Se las dejo por aquí. Realmente no recuerdo. Tiene su página en Facebook. Y hacen recurrentemente sus ventas. Estas son de la marca Recollections. Como pueden ver, yo soy gótica. Me encanta. Entonces compré estos. Eso fue antes de que supiera que voy a ir a Estados Unidos. Porque voy a ir a Estados Unidos y, obviamente, iré a Michaels. Pero, bueno, ya los había comprado. Me costaron ciento cincuenta cada uno. No sé el precio. Si se me hace un poco... Pues, está bien. Son seis dólares. Son como ciento veinte. Seguramente en oferta esto... Es que en Estados Unidos sí las ofertas son buenísimas. Esto también está... Esto está como gótico. Pero sí puede caer en lo vintage-chinesco. Porque vamos la vintage-chinés. Entonces, sí, sí queda. Y, por último... Este lo compré en Amazon. Ni siquiera les voy a dejar el link. Porque no vale la pena. Me costó como trescientos pesos. Pero yo de necia que lo quería. Que lo quería. Y que lo quería. Y cuando llegó, pues no vale la pena. O sea, esto es meramente cartulina. Y lo único que me gustó, pues fue este que es un separador imantado. Como pueden ver. Y lo demás, otro cartoncito ahí. Sin más ni menos. Este es como un pocket. Que bueno, lo puedo copiar y hacer los míos. Esta es una buena idea. Más cartón. Más cartón. Más cartón. Yo esperaba que me trajera un post-it o algo. Stickers. Pero, ay por Dios. Trescientos pesos esto. Estuvo carísimo. Yo en verdad me imaginaba algo. Estos son stickers. Sí, stickers. Me imaginaba algo mucho, mucho más. Es que no se veía bien. Yo creí que venían más cosas. No sé. No sé realmente en qué estaba pensando. Pero ni lo compren. O sea, se pasan. Porque este es la marca Prima Marketing. Que es una marca cara. Para todos los que les gusta planear. Para los planeadores. Pero no, no lo compren. Esto lo pueden hacer. Y cosas así. Y por último. Vean esta belleza. Ya se los había enseñado en TikTok. Y en Instagram. Quien conseguí súper emocionada. La agenda de Erin Condren. Pero de anillas. Ya la estuve decorando. Vean qué belleza. Y me costó cuatrocientos pesos. Se ve que la chica que lo pidió. Sí la usó los primeros meses. Y yo creo que después no se... Pues ya no se acomodó. Y eso suele pasar, planeadores. No se desesperen. Muchas veces compramos alguna agenda. Un cuaderno. Una libreta. Un bullet journal. Y no es lo que esperábamos. O no nos acomodamos. Y lo dejamos ahí. No se sientan culpables. Véndanlo. Seguramente va a haber alguien que sí le va a gustar. A mí me encantó. Yo creo que le quitó stickers. Este debería haber sido dos. Esto yo lo decoré. Porque ya venía con su personalidad. De la muchacha. Que me lo vendió. Si quieren. Les dejo por aquí el link a Instagram. No sé si se pueda. Y bueno. Vean. Ya le quitó los primeros meses. Obviamente es de este año. Pero es lo de menos. Las fechas siempre se pueden tapar. Y cambiar. Y vean qué belleza. Y además. Me mandó. Unos insertos. De Miss Planner. Gastos mensuales. Trackers. Una plumita. Y también me mandó. Me mandó un este. Aquí están los stickers. Me mandó un washi tape. Vean nada más. Miss Planner. Creo que se los había mostrado. Realmente no recuerdo. Si no. Aquí se los vuelvo a mostrar. Y bueno. Pues que aprendimos en el video de hoy. Tengan cuidado con los chicos que tienen mamitis. No. No va a resultar nada bueno de esas relaciones. Y mucho menos se casen. Porque. No sé qué está pasando. Pero sí. Muchos hombres. Siempre. La mamá. La mamá. Yo lo entiendo completamente. La mamá. La mamá. Pero cuando estás tratando de formar una familia. Tienes que darle lugar a tu esposa. Es súper importante. Y si no lo hizo cuando eran pareja. Y no se han comprometido. Y no se compromete ni nada. No pierdan su tiempo. No pierdan su dinero. La boda estuvo preciosa. Yo va a mi amiga muchísimo más feliz que antes. Muchísimo más feliz. Justamente estábamos hablando de eso. Está bien contenta. En su depa. Ella sola. Porque pues el fulano se fue. Ella sí. Comprando sus plantitas. Vamos a mi niso. Y se compra. Me encanta. La veo muy muy feliz. Ahora que ya está soltera. Que cuando estaba con el tipo que ni la veía. Porque muchas veces cuando somos mujeres. Estamos ahí. Con el novio 24-7. Y nos olvidamos de las amistades. Miren. Este también me lo mandó. Y bueno. Pero adores. Esas fueron mis compras. No sé si ustedes. Les digo. Planner. Este. Ni lo compren. Ni les voy a dejar el link. Para que ni vayan a comprarlo. Este considérenlo. Está bonito. No tiene mucho. Muchos. Stickers. Bueno. Para mi gusto. Es que les digo. Que ya nos están mal acostumbrando. Mi niso. A que tiene mucho producto. Y bueno. Isadora también. Chequenlo. O sea. Por 69 pesos. Están muy bonitos. Pero hay que buscar. Igual los podemos encontrar. En aliexpress. O en Temu. A un precio. Híjole. Mucho más económico. ¿No? Ustedes que creen. No sé más en caros. Pero tampoco siento. Que sea tanta cantidad. Para lo que es. Y dénse una vuelta. Tiene accesorios muy bonitos. Eso sí. Se los recomiendo. Al cien. Y en fin. No olviden suscribirse. Comentarme. Y nos vemos. En el próximo video. Planadores. Les mando. Un fuerte abrazo de oso. Bye bye.